Distintos y variados son los programas de arborización y reforestación que están desarrollando en la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Vicente. Hola, mi nombre es Silvana Barca, soy encargada de Educación Ambiental de la Municipalidad de San Vicente y también estoy trabajando en el proyecto de arborización en la comuna. Esta plantación de árboles en particular está gracias a un convenio de CONAF, este sería el tercer año, es parte de un proyecto de arborización y reforestación urbana. Se hizo este proyecto de la mano con el Quiero Mi Barrio y se ha hecho una plantación en conjunto con la comunidad de acá de la Villa Los Robles. Acá se plantaron cuatro especies nativas que son quebrachos, taras, peumos y guillayes. Nos encontramos en Pueblo de Indios, este es un parque de alrededor de 16 hectáreas, propiedad de la Municipalidad de San Vicente, que está siendo reforestada con un convenio de CONAF. Un proyecto de reforestación para lugares con problemas de conservación. Nuestro alcalde Jaime González está muy interesado en conservar este lugar para en su futuro crear un parque acá en Pueblo de Indios. El año pasado, el 2020, se plantaron 2.100 ejemplares de guillayes, los cuales están siendo regados por personal de áreas verdes. Nos encontramos en las canchas Zanfas, en donde por intermedio del programa de arborización urbana, que es un convenio con CONAF, se está haciendo el reemplazo de estos árboles de álamo, que son árboles exóticos, por árboles nativos que se plantaron el año pasado, que son guillayes. Para reemplazar estos álamos que se encuentran en mal estado fitosanitarios. Nosotros como municipio y la gestión del alcalde Jaime González, ha generado una serie de avances muy notorios en los últimos tres años en relación a la arborización. El convenio CONAF, que es una forma jurídico-administrativa de poder reforestar nuestra comuna, ha sido un verdadero éxito y un ejemplo a nivel provincial y regional. En las propias palabras del jefe provincial de CONAF, hemos logrado ser una de las mejores comunes de la región en el sentido de mantención y operación de estas plantaciones. Por otro lado, la Dirección de Medio Ambiente de Aseo y Áreas Verdes ha entregado una suma de 2.800 árboles o especies, digamos, a solicitud de vecinos para forestación domiciliaria. Crespón en su mayoría, algunos guillayes, entre otros árboles nativos, con el objeto de poder también generar una cultura y una mantención verde en nuestra comuna. Por lo tanto, estamos muy contentos de esta iniciativa y la idea es seguir perdurando en el tiempo estos trabajos como una política municipal sostenida que dure por muchos años. San Vicente Crece